¿Quién es la máscara? ¿Qué personaje eres según la inicial de tu nombre? En este video te mostramos qué personaje de la cuarta temporada eres de acuerdo a la letra inicial de tu nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte!